Ah, qué lindo día para no hacer nada. A papá cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, seguro que odio a este tipo, me cae pésimo. Deberíamos ir a su casa a apuñalarlo y tirar el cadáver al río para que nadie lo encuentre. Baja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿Oh no? No, hoy es jueves. Papá cerdito trabaja los jueves. Hasta luego. Adiós. Pobre papá que tiene trabajo. Mami, qué suerte tienes. Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. ¿George? George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. No. 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 No.